5 Dumbos captados y vistos en la vida real Dumbo es un largometraje animado, el cual fue producido por Walt Disney y estrenado por primera vez el 23 de octubre de 1941 Sin embargo, en el 2019 se lanzó una versión live action de este film dirigido por Tim Burton La película nos cuenta acerca de un pequeño elefante llamado Dumbo, que es cuidado por los hijos del dueño del circo Ya que este nació con unas orejas extremadamente grandes y tras descubrir que puede volar con ellas, comenzará una nueva aventura Es por esto que hoy veremos 5 Dumbos captados en la vida real Un sujeto llamado Luis Guillermo, luego de haber tenido una semana de trabajo muy larga, decidió invitar a su pareja al circo Ya que se tenían algún tiempo sin salir, y era un buen momento para relajarse y divertirse Una vez que llegaron al circo, empezó la función, y se comenzaban a divertir con los espectadores que este presentaba Poco tiempo después que acabó el show, la pareja y las demás personas que estaban saliendo se quedaron pasmados mirando el cielo Y es que cuando salían, todos pudieron ver un pequeño elefante que estaba volando por el lugar Muy sorprendidos, sacaron su celular y empezaron a grabar tal escena Luego rápidamente subieron el video al internet, haciéndolo muy viral Ya que la gente que vio el video y los que estuvieron presente, aseguraron que se trataría del mismísimo Dumbo en una de sus acrobacias aéreas Número 2 Una mujer en el país de Suecia, que paseaba tranquilamente con su mascota, comenzó a jugar con ella Y luego de un rato, le empezaron a llegar mensajes de muchos amigos y familiares, que le mandaron un video Y es que la mujer, era muy fan del pequeño elefante Dumbo, y cuando revisó el video, se quedó embobada Ya que su personaje favorito de toda la vida, había subido un video, en el que comienza a mostrar sus increíbles pasos de baile Y saludar a todos sus espectadores, dejando en shock a todo aquel que miraba el video Luego de ver el video, ella, sus amigos y familiares, comenzaron a pensar en un plan para poder encontrar a Dumbo Y pedirle un autógrafo, mientras que otras personas solo se burlaban diciendo que es falso Y que solo es una persona disfrazada Sea cierto o no, tú eres el que tiene la última palabra Número 3 Un señor que siempre iba a la plaza, un día que vio a unos niños muy tristes Se acercó y les contó una historia de cómo pudo conocer a Dumbo, el personaje favorito de muchos niños Y es que mientras trabajaba, de repente sus compañeros le vendaron los ojos Para poder darle una sorpresa por su cumpleaños Llevándolo así a un escenario donde le quitaron la venda Y cuando abrió sus ojos pudo ver a Dumbo, que con su nariz le decía que se acerque Siendo así que pudo conocerlo y saludarlo Los niños no le podían creer, así que le pidieron que le mostrara Entonces el sujeto saca su celular y les muestra el video donde se ve todo lo que les contó Número 4 Un grupo de amigos que estaban terminando la carrera como despedida Decidieron ir juntos a Disney y ver cómo es vivir la aventura que muchos sueñan Cuando llegaron se quedaron muy conmovidos y emocionados Porque luego de tanto tiempo ya habían cumplido uno de sus objetivos Que era ir juntos a Disney Empezando así un emocionante momento que quedaría siempre en sus recuerdos Sin embargo, nunca se esperaron que este viaje sería aún más inolvidable Y es que, llegada la noche, comenzó un evento en todo lugar En el cual apareció Dumbo volando por los cielos nocturnos Y dejando no solo al grupo de amigos, sino a todas las personas que estaban presentes Muy sorprendidas y gritando de la emoción Inmediatamente subieron el video a internet, haciéndose muy viral Número 5 Para terminar, te contaré la historia de Raúl Alexander Un sujeto que aseguró vivir con el personaje Dumbo en su casa Ya que son grandes amigos Siempre que él cuenta de esto a los demás, lo miran como raro Ya que lo que él dice no tiene ningún sentido Y cansado de que no le crean Decidió grabar un video y subirlo a internet Donde se ve a su amigo Dumbo frente a la cámara Poniendo una mirada muy tierna Rápidamente el video fue visto por muchas personas Y muchos de sus amigos y vecinos se acercaron para pedirle disculpas Y que por favor les dejen ver a Dumbo Que ellos también pedían poder conocerlo Ahora estás viendo uno de estos videos que te recomiendo que veas Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!